hola mis amigos hoy estamos en un nuevo vídeo en este hermosísimo canal para los que no me conozcan yo soy jersey 989 si vieron esa cosa que vieron al inicio fue un arrombillo bueno este vamos a empezar con el vídeo o este vamos a jugar que digo que digo brocaven porque después de que grabo mis vídeos después de que grabó mis vídeos me pongo por brocaven y ahora los chismes se están poniendo más chidos y un ruido cuando le dices a que alguien sea tu nm imagínate eso se pone un chismesote así es que hoy les voy a enseñar a ver si ahora si el brocaven suelta los chismes esperemos que sí vamos a ver entramos y ya tenemos a una víctima que al lado muy bien esta doña es una víctima pero está bueno voy a poner el nombre frente a ella es que si me vino alguien que yo conozco a ver si es no a 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 Para eso necesito irme al campo de fútbol. Les voy a enseñar cómo ponerlo. En este caso, otra vez no sé qué voy a hacer. Pero les voy a enseñar. El título va a ser, les enseño a cómo poner. De Messi en boca de la cueva. Y no sé cómo se puede. Voy a estacionar el carro. Está otra vez cerca la cancha. No necesitamos ningún balón ni nada. Tenemos que estar aquí en la cancha, ¿no? Dejen prender la tele porque ayer ni siquiera me sé los códigos. Así es que déjenme prender. Pero vamos preparando los códigos. Vamos a ver. Yo voy a ver un video mientras. Les voy a enseñar en otro video, en este mero. Cómo ponerse el skin. ¿Miren? Por mientras, aquí voy a estar el punto. A ver. Me pongo el traje de Messi. Directamente. Entonces buscó cómo ponerse el skin de Messi en Brocaven. Entonces sería la cosa. En el Inter Miami que eligen. Inter Miami está bueno. En el Inter Miami. Ya lo están oyendo, ¿eh? Empezaremos poniendo esta playera. La playera con el skin es... Aquí está el código. Ponganle atención porque ya no lo voy a repetir. 1, 3, 6. 1, 3, 6. 8. 1, 8, 0. 1, 8, 0. 3, 6, 6, 0. 3, 6, 0. 3, 6, 0. 4, 6, 0. 4, 6, 0. Espérame. Bueno, luego estuve que reiniciar Porque por la llamada Por la tragedia que acaba de suceder Pero bueno, seguimos con el video Otra vez tenemos que Volver a la cancha Volver a reiniciar el juego Lo bueno es que ya estamos aquí, ¿verdad? Rápido, tenemos que venir Rápido, acá está la camioneta, córrele Le ponemos velocidad Ray McQueen Ya con la velocidad Ray McQueen Le ponemos a cuar Con cuidado, chocamos Frenamos a cuar Venimos a cuar Donde estábamos Y ya hacemos a cuar Vamos a empezar con el skill Muy bien Entonces, espera Un millón Trescientos Sesenta y ocho Mil Trescientos Sesenta y ocho Mil ochocientos tres Mil ochocientos Cero Tres Seiscientos cuarenta y seis Ok Seiscientos Cuarenta y seis Entonces Sería la camisa ¿Cuál error? Seiscientos cuarenta y tres Uno, tres Uno, tres, seis Ocho, uno Seis, ocho, uno Ocho mil Treinta y seis Ocho mil Cero Treinta y seis Cuarenta y tres No Me salí Otra vez Lo tengo que hacer Desde el inicio Ney Ney ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Tenemos que empezar otra vez Uno, tres, seis Ocho, uno Ocho, cero Uno, tres, seis Ocho, uno Ocho, uno Uno, ocho, cero Treinta y seis Ocho, cero Treinta y seis Uno, tres, seis Ocho, uno Treinta y seis Uno, tres, seis Ocho Uno, tres, seis Treinta y seis Uno, tres, seis Uno, tres, seis Ocho, uno Ocho Cero Treinta y seis Cuarenta y tres Cuarenta y tres ¡Ahí está! Ya tenemos la del Inter Miami Ahora solamente nos falta el short El short Es fácil Y ahora es Uno, tres, seis, ocho, cuatro Seis Uno, tres, seis, ocho, cuatro Ocho, cuatro Dos, dos mil Novecientos y siete Dos mil novecientos y siete Novecientos y siete Diecisiete Catorce No puse Catorce Ahí está Ya tenemos el short Ahora solamente nos falta la carita Espérame Ay no La carita La carita es terrible No se parece nada a Messi Hasta ahí lo vamos a dejar Y ya estamos hechos Messi Para jugar Partido Ahora solamente Nos vamos al carita Eh mi pana En vez del Inter Miami Me hubiera puesto la de Argentina Nooo Sé que la del Inter Miami Es la más nueva O sea Hermosa Hermosa la del Inter Lo sé, lo sé, lo sé y todo Pero la de Argentina Está bien A ver O la camisa del Qatar Muy bien Me voy a poner la camisa del Qatar Que está ahí en ciudad Espérate No es acá Aquí está Vamos a poner una La no Era Es Uno Dos Cero Cuatro Seis Cero Cuatro Seis Nueve Cuatro Cero Cero Ok Nueve Cuatro Cero 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 Ocho ¿La del Qatar? Sí, pero no Y si de Messi De campeones del mundo Lo bueno No es que es de Messi ¿No? Es de Argentina Muy bien Ya estamos Ahora solamente nos falta el short El short, ¿no? El short fácil El short es fácil Está acá Ese Tapá No dice Messi Pero Campeones del mundo Eso dice Vamos a ver A ver si encontramos otra Pero que sea del El Messi Porque En ese decía Campeones del mundo No decía que era Messi What's up? ¡Eh! ¡Eh! Ya encontré la del Qatar Mira, ya la tengo Ya lo tengo Paz Ahora solamente nos tenemos Que ir acá Esperemos que sea igual Con esas rayitas Vencidas Porque las rayitas Son las más vencidas Mira El que tenga El de este del mundial ¿Eh? Espera Entonces Me pondré ¿Qué me pondré? Me pondré el de este ¿Verdad? Este Me pongo Acuá Y ya Nos ponemos 1 1 9 6 4 6 8 6 4 6 4 6 4 6 No No era 8 Era 0 Es 4 6 0 4 9 8 0 4 9 8 0 ¿Sí es? Oye No tiene las rayitas Pero si tiene que Que Sí Dice Messi Vámonos 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 Y para detallar Los pantalones Ahí está Vamos a poner Los pantalones De De Messi ¿No? Estos Tenis Y pantalones No queda Así es que no Vamos a poner El de este Vamos a mover Este acá 1 0 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 7 7 7 7 7 7 6 8 Eh Pero Pero son igual Estos Vamos a ver Si son No me di cuenta Conchineros Lo bueno Es que el del 10 Messi ¿No? Supone que los de Qatar Son de oro Pero está bueno Vamos a dejar Vámonos Eh, eh, eh Pero No puedo ser Messi Sin su barba Así es que Vamos a quitarnos Este Y los lentes No Porque los lentes Sin lentes Eh Que cara me pongo Esto está bien Saffi me pongo esta barba No Claro que no Esto no se ve chida Messi Yo soy el Messi No sabe que No, no se mira bien Con barba Muy bien, este... La cosa es irnos acá Y nos vamos Ay, me confundí, perdón Voy en exceso de velocidad Pero soy Messi ¡Quítese, Duña! Me quitaron mi lugar ¡Eso es trampa! ¡Triste, Duña! Me robó Me dejaron a... Porque siempre me equivoco Me... Messi, pa' Messi, hola ¡Santa Claus, eres tú! ¡Santa Claus, eres tú! ¡Sí! Pásalo de mí, Santa Claus No lo creía ¡Otra vez, Santa Claus! ¡No te vayas! ¡Santa Claus, ven ahí! ¡Ven a mí, Santa Claus, por favor! ¡No, Santa Claus! ¡Me bugeas, Santa Claus! ¡Ven a mí, Santa Claus, por favor! ¡No! Voy con la niña ¡Ah! ¡ avail, Santa Claus! ¡Eso es siempre! ¡Ah! ¡ magic� давайте?! ¡Ven a mí, Santa Claus! ¡Oh, no te vayas! No te vayas, vine aquí y tu Сер... Vamos a decirles que lo adaptamos No soy mamá Pero está bueno, está bueno Vamos a ayudarlos y los vamos a trollear Suban Arriba No seré El verdadero Messi y seré Millonario Pero está bueno El hecho de que vamos a estacionar El carro Y vamos a elegir Mi casa, ¿no? Mi casa va a ser, por ejemplo Esta No, lo desaparecí No seré el verdadero Messi Pero está bueno Arriba, arriba, arriba Se llevaron mi carro, cocinero Mi carro Mi carro, ¿quién se lo llevó? Cris hijo de su mamá Cris hijo de su mamá Vámonos Por hijo de su mamá Por hijo de su mamá No, no, lo gané el niño Pobrecillo Por hijo toma Por hijo toma Por hijo toma No, pobre niño Adentro, niña Adentro, adentro Pobre niño Me lo gané Vamos a quitar mi carro Y vámonos Pa' adentro Pa adentro Pa' adentro Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No, no es. Ay, me llevo a la puerta. Voy a descansar un ratito mientras voy a vigilar a la duña. A ver, ¿qué onda? ¿Qué haces? Ahí está, vamos a vigilarla. Lo gasté en el cuarto. ¿Qué está haciendo? Espérate un momento, cochinero. Espérate un momento, cochinero. Espérate un momento. No eres la única. Yo también lo vi. Espérate, voy a salir de la casa, hijo. Toma. Voy a salir de la casa. Espérate, me la voy a agarrar. Pero agarrar esa cosa no. Espérate, espérate. 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 ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué pasa? Vamos a pedirle a ver si quiero un auto. Autógrafo. Autógrafo. No, está bueno. Ya sé que... No, no. Sé que me dijo una grosería, cochinero. Yo lo sé, lo sé, lo sé 100%. Lo sé. Mira, mira. No más, vean. Vean ese cochinero. Ven. Una demanda. Por hijo toma. Bye. Oh, oh, oh. Por hijo de tu mamá. 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 ¿Y la niña? ¡Eres tú, cara de bolsa! Ya te encontré, hijo de tu mamá No creo que no te vi, pa ¿Dónde andas, hijo de tu mamá? Junto con mi cara de bolsa, de mi cuarto no va a entrar Ya, déjate, tengo un buen de dinero para que... Me dan dinero para ir... Ok, pues no tengo un buen de dinero ya, para que me roba Doña, te doy mil pesos Te lo regalo Ten Ya, ¿Feliz? Te me vas, por favor Ya, te me vas, por favor, ¿no? Tome la mano Vete Que raro Me voy a robar Voy a poner seguridad Voy a poner seguridad Pongo agua, pongo agua Pongo agua Pongo agua Nadie me puede robar Soy Messi Soy Messi ¿Y te atreves a tocar el fijo de tu mamá? Te mueres, ¿eh? Te mueres Bye Amigos Amigos ¿Y si es de Qatar, irá? Ya, pues ya Hija, vámonos de paseo Hija, vámonos de paseo ¿Quieres ir a la playa, doña? Dime, dime si o no Ya se va a saltar Ya se va a saltar, pues Bueno Voy a tener que echar de perder otra vez mi carro Ey, ¿me baño con esto? ¿Carré? ¿Primero? ¿Primero? No necesito cambiarme Deja, pongo el carro Espérate Para que podamos ir Porque si no, no se puede No será imposible Cochinero Ay, Pedro Me quedé sin dinero Ya no tengo Ni carrito ¿Y si me robo El aquello? Vamos a ver Comparé Si ya tengo El carrito Córrele Córrele Mija, córrele Córrele Hija, tu mamá Desde que venga el dueño No lo quite ¿La doña? ¿No se viene? 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 Ya vino ¿Qué dice la doña? No dice nada Bueno Ay, vámonos que ahí viene el don Ay, no, ahí está Corre, acelerale, chofer Acelerale, chofer Que nos viene persiguiendo el dueño de este carro Acelerale, chofer Ay, me lo quito Para colmo, que colmo Soy Messi, pero el Messi pobre No, el millonario Quítese Que me lo atropello Mimi ¿Qué se toma? Te costó caro Porque te va a costar más Ahorita todo más Me río raro Se cayó la doña No, espérate No sabía que me estaba siguiendo, cochinero Dos regalos A cambio de dinero Ok Vamos a ver qué me da a mí Eh, doña Espérate Doña Está bueno Me apreció mi carrito Grats ¿Me libraste el hijo de su mamá? Hola Oye, vamos a decirle Vamos a ver si lo tengo acá Hola Escribiste mal hola hija Hijo de tu mamá O como te Como sea Como te llame Pero niña ¿Por qué no te preparaste? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ven y ya déjame ir Sí, mi carro Ya apareció Vámonos Vámonos Por acá no Me equivoqué Hijo de tu mamá 100% Me equivoqué Oh no, acá está Vamos, yo manejo la lancha Hija de tu mamá Más tarde Que no pase nada Con mi lancha Te lo juro Que si pasa algo Con mi lancha Vas a ver Hija de tu mamá Va a ser tu culpa Eh, eh, tu culpa No, no, no mal piensen Se metió hasta abajo En el agua Se iba a ahogar La doña No, espérate Para aparecer el barco Seguro tengo que irme más Chale Desapareció mi carro Y para colmo No apareció el barco Ya apareció el triste barco El fin Sobre Te voy a poner una atracción Y tú te vas a subir, eh Espérate Dale, suébete No quieres la atracción, ¿verdad? Y está Y está Vámonos ¡Oré! 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 ¡Aquí vamos a vivir ¡Feliz! Tu padre Tu padre Ya no tiene dinero Así es que De modo ¡Ay, qué chinero! Estás peligroso ¡Vamos a matar! ¡Te pasó! ¡Wii! ¡Gu, gu, 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 gu! Se va a robar la moto Te juro que piensas Que se la va a robar ¡Vente, amo! ¡Ya! Fija tu amor Pero tú te subes ahora Mira, cua, cua Ahí está, súbete ¡Puña Juana! ¡Ahora! Vamos a dar la vuelta Por todo el mapa, eh Vámonos Y espero que aguante Mira, otra ahí la vamos a visitar No, está bueno Yo no sabía que una lancha tenía luces Se está oscureciendo Doña, lo siento, ya no tenemos que ir No puede ser que estamos dándole vuelto a todo el mapa No, 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 no Ya, bájate pues No tanto de si es lozul Ahí está, pues ya vamos a la casa Pero súbete No nos vamos a ir a casa, nos vamos a ir a mi bar No, nos quitaron el lugar Ya vámonos de aquí Oh, no, 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 nooo Aquí nos vamos a pasar Y la arriba. Solo esperamos a que nos salga. Y claro, que nos escaparemos, amigos. ¡Ay, cochinero! Eso es un traspasador. ¡No soy inteligente! Lo malo es que tenemos que rodear acá. Para llegar acá. ¡No se me enterran! Pero antes es una cosa, ¿ok? Así es como el Messi chafa. O sea, yo, el Messi chafa gana dinero. ¿Te imaginas que la niñez se hubiera ido? ¿Ah, se volvió a dormir? ¿Qué raro de dormir? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!